¿Cómo andan? ¿Cómo están? Acá estoy por grabar un nuevo spot del 2112, un aviso de los celulares, lo que hacen en las tandas. Este seguro lo conocen porque viene saliendo sin tiempo, tiene una leve modificación en el texto, pero es el aviso por el cual más gente me dijo te odio, como a lo de Lía. ¡Te odio Héctor! Te odio porque me taladras el cerebro. Igual esa es la idea, ¿no? Que les taladre el cerebro y que ustedes acuerden que tienen que mandar casino al 2112. Dice así. ¡Poker! ¡Ruleta! ¡Blackjack! ¡Manda casino al 2112 y bajate los mejores juegos de casino! ¡Casino al 2112! Simple, concreto, cortito y efectivo. Gracias a Dios.